¡Ay! ¿Qué pasa, gamers? Yo mismo de siempre en un nuevo video tutorial mostrándole la misión de la semana 9 de visitar 3 diferentes taquerías en una partida al día. Hoy lo que vamos a hacer es un recorrido de las 3 taquerías que quedan más cerca entre sí para que puedan hacerlo lo más rápido posible y sin tener que cruzar tanto el mapa porque lo más probable es que vayan a pillar. La primera se encuentra justo al lado de la cancha de fútbol que está entre rascacielos, entre pisos picados y la ciudad de la costa. Y es esta taquería de este lado. Está bastante genial esta misión, chicos, ya hemos tenido misiones así en semanas anteriores. Vamos a ver, no hay armas, entonces vamos a coger esta escopetica porque ha caído alguien allá. Visitamos la primera taquería y ya les marco la siguiente. Cojo ya mismo en dirección hacia allá, que la siguiente se encuentra en pisos picados. Entonces prepárense bien porque nos vamos a tener que meter en la ciudad, chicos. Listo, chicos, ya estamos en la siguiente taquería. Está bastante, bastante complicado entrar acá. Les voy a mostrar, es justamente esta casita que se encuentra acá en esta zona del mapa. Listo, para que lo tengan súper presente. No es tan fácil entrar a la ciudad porque hay mucha gente campeando. Venimos de esta zona, ¿no? Entonces pueden coger por el camino, entrar por acá atrás por el parque y girar. Entran, simplemente caminan por acá y ya está. Ya pueden tomar la siguiente ruta. La siguiente se encuentra justamente en esta ciudad. Ya nos dirigimos hacia allá. Tengan mucho cuidado al salir de la ciudad porque a esta altura de la partida ya mucha gente puede estar por ahí campeando. Ojo que este cofre no lo han cogido. Oh, un escudito. Me vale, chicos. Como les digo, tengan mucho cuidado al salir de la ciudad. Nosotros nos vamos ya. Listo, chicos, ya estamos llegando a la tercera taquería. Era justo donde les marqué. Ahí la encontramos, simplemente con caminar por ahí. Ya tenemos hecha la misión. Les recuerdo que no necesariamente las tienen que hacer en este orden. Pueden hacerlas al revés. Y aparte de eso, digamos que hay más taquerías aparte de estas tres. Solamente que estas tres son las que se encuentran más cerca en el mapa. Y en las que va a ser mucho más rápido hacer la misión. Ahora sí, no me lío más. Nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao.